hola 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 amigos cómo están bienvenidos mucho gusto saludarlos bueno muchachos hoy tenemos una red me 9 para procesar no comprar con él ahora que ya la tengo abierta esta es de un solo o era un solo y medio que la pueden procesar con ella pueden procesar con un sol y medio pueden o la pueden pasar con los dos y me todos los todos 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 donde yo sé todos los ya o me tienen doble y medio sino que hay unos que traen el email escondido oculto y solamente se maneja un amigo el primero pero usted les pone un arroz un arroz global el mismo aparece el segundo email por eso es que ellas tienen que les muestro aquí momentico por eso es que todas las ya o me si usted ha notado siempre vienen 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 aquí con éste con esto en este partido aquí y otro acá como tapado usted me conseguí sencillo y si la chan cuestan de una y por eso viene con este trabajo se habla ya con una con una global la para el otro y me les toca conseguir una bandejita de doble y me de doble de si doble sin car o si no tratan de arreglar esta y las que yo le hacía fuerza si salían ya esto no bueno este es el red me 9 a que está el modelo está en andro y 10 este modelo e está en 12 puntos 0 18 muy yo la posición de muy estaba en menos pero yo no sé punto 0 6 estadio lo suya al 18 ya dice el proceso para volver a hacer ya para hacer es el vídeo totalmente ya y sin errores realmente no hay ningún error aquí para hacerlo con el sube de unas tres cuales decía éste era una sola y me y pase la global que tengo aquí está lo que tengo aquí que les muestra política está y con esto lo convertía doble email ustedes quieren y es de un solo email pero pueden pasar está y luego reparar los dos emails para reparar los dos emails porque si ustedes tienen el primero dañado de reportado entonces lo que hacen es solamente reparar el primero y el segundo lo de lo lo escriben así tal cual como está en el que lo cambien cierto cual velo a poner la casilla de la de la de la ira y escribirlo en uno pero por el mismo el pan estado si no lo trabajan con el primero como quieran solamente un solo email con el proceso bueno este proceso es primero lo mejor que uno puede hacer es abrir el bulba era estos celulares no puedes trabajar como la obra el bulba del poder con cogera no no me hallo error yo no recomiendo esta programita este este celular es mtk mtk muchachos entonces yo con que lo abro yo descargo este programita se llama mediante universal tools te busque lo con este nombre en internet y ahí aparece y le puede prestar una versión más nueva esta versión de crédito eso no muchos no necesitan que yo les deje en la descripción del vídeo lo que debemos hacer apagar el celular o apagamos le separa el bulbar vamos a el bulbar de éste le damos a que le damos estar listo el aquí en esta parte empieza a esperar que conectemos el celular con los dos votos con los botones de volumen presionados conectamos presionamos volumen botones de volumen conectamos vamos a ver qué sucede en reconoción se llama modo brome esta mtk recuerden que está en mtk listo ahí ya dice que un lugar abierto ahora que debemos hacer sostengan los votos presión en todos los volúmenes power y los botones de volumen unos 10 15 segundos porque se le queda como apagado no vuelve a aprender tengan los que segundos 10 a 15 segundos luego lo sueltan y esperan el debe aprender si no lo aprende vuelve a en el proceso haya notado que en algunos celulares mtk que han apagado y no vuelven a aprender el se lo oprime en los 15 segundos 20 no vuelven a aprender que tocaría hacer en el caso destapar el celular en este caso de éste y desconectable solamente la pila se les conecta y listo eso es todo muy bien corta la pila del blog y aprenden normalmente ya estoy ahí que ya quedó el bulba era abierto muchachos en el que se pone la camarita pero en esta parte de arriba aparece un candadito vamos a ver que me parece me parece no 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 agua para lo bueno va a pagar porque usted lo vea y la perú candadito abierto inicial lo que es que no alcanzaba la idea es que usted lo vea bueno hasta allí ya tenemos un lugar abierto procedemos a hidra como si vamos al candadito abierto se llama vulgar abierto listo entonces luego vamos a hidra bueno después de ser el vulgar abierto ya ustedes vamos a ir a y usted verá si lo flashean o no lo flashean quiere ponerlo con dos y medio uno solo si es con uno solo pues normalmente lo pueden entrar del mismo proceso y estos muchachos ya habiendo abierto el vulgar yo ya lo flashe con el segundo para el segundo y medio los dos y medio ponen los dos y medio vamos a la parte mtk listo después de mtk vamos a al modelo que vamos a buscar la marca la marca sea o mí si aún escribas y para encontrarlo rápido si aún me aquí de primero si aún y luego vamos a bueno muchachos otra cosa estos 9 a que creo que hay dos hay dos tipos de procesador 67 60 aquí vamos a mirar ahora vamos a mirar cómo lo damos cuenta de eso y ya lo cuyo ya lo miramos está hacía o mi red mi 9 a no nueva dan de león 67 65 y por acá vemos otra red me dan de león versión 2 67 62 hay que tener en cuenta eso porque de pronto nos causa problemas listo muchachos pues algo así como identificamos el procesador y empezamos a trabajar bueno vamos a pagar el celular otra ya ya me aprendió te vamos a pagarlo listo ya estaba un lugar abierto ya está tenemos la ira abierta antes vamos a pagar el celular ya escogimos el móvil en la marca ya escogimos aquí el al el modelo vamos a buscar el primero yo buscaré porque está una red mil pesos creo que tiene cierto tiempo entonces primero pongámoslo aquí metamos aquí este modelito listo después de meter en el modelito ama es motivo lo mismo se conectamos en modo oro el modelo es dos botones ambos botones de volumen presionado conectamos el cable el después de que él hace un backup va a caer de la información desde el que desde el equipo esto para por si de pronto hay un error o algo así podemos la charla bueno está está procesando aquí está el nos dice que un lugar abierto muchachos un lugar abierto en caso de que la que está que lee este vaca que se hace aquí en casa que tenga problemas con con los e-mail y que tenga problemas que el equipo que fallando reiniciándose algo no pasa es este backup flash a este backup a que dice la ruta donde está instalado lo que es la charla de vaca y listo vuelve y prende el celular o qué tal errores aquí sé que ya está vamos a mirar el tipo de procesador muchachos esto es muy importante saber manejar todo esto en alguna parte donde guarda toda esta información nos debe decir bueno aquí dice que aquí se comenzó a mirar no tiene que buscar ir buscando y buscando y buscando hd code aquí es mt 67 65 yo sumo que es esa 67 65 es esta parte de mete 87 no sé yo sumo que es 0 7 66 0 7 66 si es este mensaje y nos vemos 0 7 66 67 ahí este es entonces ya sabemos que es este primer modelo porque como le digo que hay 2 9 este y esta versión 2 entonces ya vemos que 0 7 66 65 este ya vamos más seguros atrás con seguridad porque de pronto el otro si no se sabe que cuándo es veces no introducimos el modelo correcto comenzar errores bueno listo aquí ya él se le dice el vaca de la información ya tenemos todo acá ha marcado y la y la y el red me está en modo flash flash mode se llama y está generando este puerto cuando uno hace buen tipo él automáticamente termina y quedan en flasmo de este puerto ya teniendo eso vamos a una parte muy importante muchachos ojo con eso y no que van a tener errores de bajar con la letra roja es o no le va a escribir el email hay muchos errores que tenemos que hacer vamos a opción y vamos a buscar esta parte aquí muy lo que yo voy a hacer ojo mi resto haciendo yo vamos aquí a opción vamos aquí y deshabilitamos en hable autos por el doom lo deshabilitamos en el que estoy deshabilitando yo aquí deshabilitó y les digo muy tifo web botón y deshabilitamos esta ya está deshabilitada bueno ahora vamos otra vez a opción bajamos hasta donde dice don luan a gente dolor a gente y marcamos para da ese sí desmarcado va a quedar de esta forma así va a quedar ya teniendo esas dos casillas como ya boot opción deshabilitada ella parece con un chulito que le quitamos le damos clic y se deshabilita como acá con luan ajen ésta no tiene chulito te le damos clic que ha hecho ya listo ya teniendo eso nos vamos a repair y marcamos aquí y luego le vamos a dar aquí en esta parte de dice si a omi no lo encuentro no encuentro ya o mi dual en las modelos es el modelo que está el celular después de uno que en las muertes se va me duan en flasmo de sabiendo esto le amo a dar aquí yo ya la tengo hecha pues tengo la imagen en los muestras ananas en nuestro programa que sí y vamos a darle por casi cualquier cosa y le decimos y vamos a canal torpa que es el rey el arranque le damos ejecute acá nos va a mostrar el proceso si no habíamos deshabilitar deshabilitado esa casilla primera y habilitado la la otra y aquí nos da aquí con una serie una letra letras rojas unas advertencias y sigue el proceso hasta que hasta que luego salen es una cantidad de letras rojas y el último no pasa nada va a mirar el email y sigue igual ha caído todo perfecto muchachos no todo bien es el momento es un rapidito rápido rápido aquí el celular comenzó a arrancar y lo vemos arrancando puedes conectarlo y eso es todo el proceso que muestra vulgar yo les recomiendo siempre se habita regular para la para para todo el arranque porque se habita la seguridad se trabaja con más confianza y más fácil ves que tienen la seguridad activa y esto muestra mucho problema mucha mucha dificultad errores pero es por la seguridad que uno no le puede no les habilita ya si ustedes hacen los pasos de como yo le mostré el paso a paso ustedes les queda hacer facilito el cambio de estos celulares de esta modelo de mtk bueno aquí vemos esto facilito no mirar si son o no son 54 hacia aquí está 690 y 690 y 37 listo mucho como están lo pueden ver aquí en la cámara y una vez en la hidra el nuevo tiempo porque lo vean 457 que es este y es ya listo muchachos eso es todo para procesar este este esta red me y como le digo y como quieras y le pueden ver si quieren la 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 procesan en con los dos y medio con un email yo lo creo que con los dos queda mejor no hay ningún tipo de problema bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo un poquito largo pero espero que les haya gustado me al like se suscriben por favor comparten el vídeo les agradezco espero que les haya gustado y que me que es que se suscriban para verlo para seguir trabajando y seguir subiendo vídeos nos vemos en el próximo vamos claro o 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 Gracias.